Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kanyaman reaccionó duramente hacia Demet en el evento al que asistió con Demet Ozdemir. Puedo, simplemente dile a Demet que se calle. La relación de los famosos actores Kanyaman y Demet Ozdemir ha estado últimamente en el centro de la agenda de la revista. Los hechos ocurridos en un evento al que asistió el dúo siguen sorprendiendo a sus fans y medios de comunicación. Kanyaman reaccionó duramente hacia Demet durante el evento. Trató de mantener la calma girándose hacia Demet frente a la cámara y diciéndole, Cállate, cállate. Demet Ozdemir hizo una confesión que sorprendió a todos. Sí, lo hice para poner celoso a Kanyaman, dijo. Ante esta declaración, Kanyaman reaccionó diciendo, Demet, ya es suficiente. Cállate, se suponía que debías hacer esta declaración. Puedes permanecer en silencio. La confesión tan esperada finalmente llegó de Demet Ozdemir. Se habló mucho de las fotografías que tomó para una revista. Demet Ozdemir, quien admitió que envió mensajes en las fotos, explicó el significado de estos mensajes y a quién fueron enviados. Aquí está la tan esperada declaración de Demet Ozdemir. Los comentarios sobre las poses de Demet Ozdemir para la sesión de fotos sacudieron al mundo de la revista. En la entrevista que concedió para la revista en la que se tomaron estas poses, Demet admitió que las fotografías estaban dedicadas a la serie de televisión Erkenk KUS. Demet Ozdemir afirmó que la serie Erkenk KUS, filmada en 2018, era muy importante para ella y dijo que quería recordar lo que experimentó en esta película y el significado de este proyecto. El mensaje de estas fotografías, que fueron colocadas especialmente en el lugar para acompañar el amor de Demet y Kany revivir los recuerdos, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Demet Ozdemir provocaron especulaciones sobre si se trataba de un llamado a la paz con respecto a su relación o un llamado para que Kanyaman regresara. Sin embargo, los verdaderos sentimientos de ambos actores al respecto no están claros. Los comentarios y especulaciones sobre las declaraciones de Demet Ozdemir crearon un amplio debate en los medios y las redes sociales. Especialmente las noticias y rumores sobre su relación con Kanyaman son seguidos de cerca por sus fans. Como resultado, las fotografías y declaraciones de Demet Ozdemir despertaron un gran interés y recibieron una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Sin embargo, aún no está claro qué significan exactamente estas declaraciones y debe interpretarse con cautela. Para comprender los sentimientos de ambos jugadores y evaluar su relación, es posible que deban hacer una declaración clara. Sin embargo, es obvio que Demet y Kanyaman tendrán la última palabra. Si bien se espera que ambas partes revelen sus verdaderos sentimientos e intenciones, el mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca estos emocionantes desarrollos. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós.